Zaquil Valiz Luces en el vacío 2017 Bah, somos solo por lo que vomitó alguna estrella En el fondo todos locos y poetas Todos nacimos solos pero no nos queremos Quedar así, búsqueda eterna de un aplauso de algunos o mil Cada quien tiene un camino, una exigencia La meta que se pone o a veces se proyecta La espera para mucha gente no vale la pena Más quiero romper la cascada y hallar la magia La orgía de ideas, de personas, corazones que desbordan fantasías e ilusiones Los colores de la vida van mucho más allá del blanco y negro No hay nunca que centrarnos en lo nuestro, se uno con el universo Y si ven que contradigo mis escritos Si no es poli congruente, solo es que soy gente Y el ser humano es tan imperfecto y hecho para ser divino Instinto y razón en un equipo es la misión Luces en el vacío Su mundo con el mío va sumando Llegará el momento en el que despierte el humano No existe un repuesto a nuestro faro Y es lo que quedará cuando nosotros nos vayamos Cuando yo me haya ido, no sé si alguien va a llorar Mi único consuelo es que tengo una vida pa' lograr Ser el yo mejor que pueda, psicólogo, rapero, lo que sea No quiero ser tan solo uno más No quiero ser arena que el océano borrará Quiero que mis tataranitos sepan que su ancestro fue Sáquil Alguien que en su vida pudo conseguir ser, trascender y ser feliz Al final, eso es lo que importa Las cosas que se digan de nosotros después Aprende a comulgar el raciocinio con la fe Así abrirás tus alas y volarás más y más y más y más y más Quiero que nosotros seamos una hermandad Que siete mil millones lleguen a hoy mi verdad Yo quiero llegar al mar de tu vacío Y llenarlo de mis luces como alguien lo hizo conmigo Quiero que nosotros seamos una hermandad Que siete mil millones de la mano se puedan tomar Quiero mostrarles el vacío de sus mentes Para que vean sus luces y su eco en la eternidad